...spirar a todas las mujeres en el Mundial de Brasil. No mucho ahora en la Copa América porque no tuvo mucha naturalidad, pero bueno, las veces que puede, ustedes saben que él aprovecha para mostrarse espléndido. ¿Lo tiene que hacer? Tiene un lomazo, todo tatuado. Sigue en pareja con Janine Escrepante, ellos están bárbaros. Han festejado cinco años de amor. Ella le dedicó un tuit divino y le puso, por más atardeceres y momentos juntos, te amo. Así cerró el tuit Janine Escrepante para el pocho la vez y que muchos lo critican y dicen que engordó, que no es el mismo, que se dejó crecer la panza. Nosotros no, señora, desde que mañana lo bancamos al pocho la vez y que está perfecto. Ahí vemos las fotos con Janine en unas vacaciones que ellos estuvieron pasando hace muy poquitito. Ahí lo tenemos al pocho. Lo que yo banco desde acá, no sé, chicas, si se suman, el short del Pac-Man, eso es lo menos. No, el short del Pac-Man no. Pero es una reminiscencia, yo era fanático del Pac-Man. Bueno, está bien. Igual para si dicen que el pocho tiene panza ahí, chicos, la verdad. Para mí recién terminó de tomar mucha gaseosa y demás se le hinchó la panza. Yo lo veo bien, la verdad lo veo bárbaro. Lo que pasa es que también, claro, los jugadores tienen eso, que por ahí cuando están en periodos de entrenamiento están en el short. Cuando tenés panza lo que pasa es que te va muy abajo, ¿viste? Cuidado, pocho, a ver si aparece la panera. No, 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 no. Y le agarra una ola y lo deja. Está buenísimo igual. No estaría bien, así que. Está bien, está bien, pocho. Vamos a hablar ahora de Guillermina. Pero me gusta cómo le queda. Para mí tiene onda el pocho, no sé por qué lo están tratando de matar con el tema de la panza. Seguramente la señora que está en su casa lo banca también al pocho. Y aparte si tiene unos kilos de mano no nos importa. No, para nada. No nos molesta. Vamos ahora a hablar de Guillermina Maldés, pero no de su relación con Marcelo Tinelli, ni tampoco de su gran trabajo en Sexo con Extraños, en esta obra de teatro que ha sido... Entonces... Del hijo, del Lolo. Del hijo, no, del Lolo no, de Dante, uno de los hijos que tuvo con Sebastián Ortega. Que si vemos la foto que publicó ella en las redes sociales, lo vemos que es el clon de Parito, señora. Es igual y por supuesto también muy parecido. ¿De qué edad es este nene? Dante, ¿cuánto tiene? Es igual a Parito Ortega en serie. Es el mini Palito. Y la mamá lució esta foto orgullosa de sus hijos. Hace poquito compartió unas vacaciones con Tinelli, con Lolo y con los hijos. Los ojos tienen parecidos también. Pero todos los ojos al sur. Sí, es igual. Mirá si igual lo ves. Igual tiene una onda Sebastián también, por supuesto, porque es el papá. Pero Palito es Palito jovencito. Sí. La señora que lo recuerda seguramente de cuando por ahí... Podría llegar a ser uno de los preferidos de DJ por ahí, por el parecido que tiene a Palito. No sé. Muy bueno. Otra actriz de la que vamos a hablar en este momento es de Isabel Macedo. Isabel Macedo está dios... 40 años para Isabel Macedo, que hizo una campaña gráfica de una marca de ropa interior. Está espléndida realmente también con su joven novio, 30 años menor que él. Un polista. ¿Cómo 30 años tiene el novio? Es una robacuna. Va a ir presa. Va a ir presa. Es como la nunca consulta. Usted dijo que tiene 30 años menos que ella. Ella tiene 40, 10 años y el novio. ¿Me puede equivocar una vez en la vida? Bueno, bueno. Perdón, no hay perdón, chicos. Si quieren me levanto y... No, quedate, no. Quédate. No, 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 no se va a hacer lo que vamos a hacer. ¿Qué? Esperá, te equivocaste. ¿Qué? Pensá bien lo que vas a decir. ¿Qué? No, 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 no. Solo los malvados. La tigresa del norte. Muy bien. Se metieron por el norte. La tigresa del Oriente. Esa no cambió en River. Tomás, se le llevó. No, 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 no. Mirá lo que le hicieron. Vamos, vamos, vamos. Violeta que cambió. Violeta. Sí, sí, cambió el color. Bueno, nos gusta mucho a las mujeres, ¿viste? Que cambiamos todo el tiempo de look, de color y demás. Pero cuando estamos de vacaciones, señoras, es cuando realmente nos conocen. Porque es cuando nos relajamos, no nos maquillamos, no nos peinamos, no hacemos nada. Bueno, ella tuiteó una foto en la que dice que está de vacaciones con todo. Con su cara, con su pelo. Ahí está. Mirá la tigres. Tú ves el cara lavada, corte de pelo nuevo y dice, de vacaciones, mi pelo y yo no vale reírse. Y nadie se va a reír si es divina igual, Tini. Entonces, se puede hacer lo que quiera en el pelo, no maquillarse. Sí, está como diferente, ¿no? Sí, pero igual es divina. Pero igual le queda lindo el pelo corto, me gusta. Y cara lavada también, chicos, tiene veintipico de años. O sea, se lo revanca todavía eso. Y aparte, no hay nada más lindo cuando estás de vacaciones que vivir a cara lavada, relajado, con Jorcito, Jotita. Así que la revancamos a Tini Tueser. Las adolescentes pueden copiar esto también, ¿eh? Cuando están así, que me encanta. Me encanta la onda relajada. Muy bien. Tini Tueser, que lo subió a Twitter, así que también la bancamos porque está buenísimo. Ella es la novia, ¿no? Del actor, como yo, sigue de novia. De Robert De Niro. No sé si siguen de novia, ¿eh? Porque ahí medio... Con Peter Lanzan. Dani había contado. ¿Te acuerdas que estaban medio en crisis también? Así que no sé. No se sabe. Pero unos subieron más fotos juntos, así que... Viste que la farándula cambia todo. Así que no sé por qué. Bueno, muy bien. Vamos a hacer un convivio. Escuchame, hablando de novio, ¿Solita tiene nuevo novio? ¿Qué? ¿O pareja, algo? ¿Solita Silveira tiene nueva novia? Bueno. ¡Novia! 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 Chicos, me vuelven loca. No entiendo a Rinaldi, ¿por qué se tiene que medicar antes de venir? ¿Por qué no? Vamos, vamos. ¡Rinaldi se medica! Tiene nueva pareja Solita Silveira. No sé si lo decas Soledad. Nueva Solita. Silveira. ¿Tiene nueva pareja? Solita Silveira tiene, bueno. ¿Quién? Pero en la ficción. No se entusiasmen que Solita sigue Solita, como dijo ella. Siempre le pregunto... Rinaldi me manda un mensaje, decíle a Greta que Solita tiene nuevo novio. No, lo que pasa es que se viene una nueva ficción, parece con Oswaldo Laporte, para el año que viene. Ellos ya fueron compañeros. Esa pareja... Fue un exitazo, ¿se acuerdan de poner en custodia? Toda la vida. Estuvo buenísima esa ficción, ahí lo tienen a Oswaldo Laporte. ¿Lo dice usted? No, 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 esto lo dice la información, lo dice Rinaldi. La información. Señora, todo lo que usted escucha me lo dice Rinaldi, que me manda así como telepatía. Porque yo les conté que, claro, el otro día entró, me poseyó, y entonces yo soy el cuerpo de la vida, el alma de Rinaldi. Todo lo que dijo Rinaldi, señora, se lo voy aclarando. ¿Ah, sí? Sí, dijo que acá en la mesa todos quedaron poseidos por Rinaldi y que él se fue, pero después fue su espíritu. ¡Certenazo! Bueno, hay un proyecto muy interesante, señora, para el 2016, con la posibilidad de juntar de nuevo a Solita Silveira y a Oswaldo Laporte. Algo que ellos estarían muy de acuerdo, porque realmente se lleva muy bien, les fue bárbaro con ese exitazo que habían hecho, como yo te contaba, de Amor en Custodia. Así que ella está con muchas ganas de volver a la ficción, porque, claro, a Solita la maltratan como jurado del bailando. Vamos a decir la verdad. La cargan, la animunean, la complotean entre Moria, Nacha, le hacen rancho aparte. Ella dice que no se siente muy cómoda. Esa era Guevara. Vos la veías en todos lados, Solita. Y no era pareja Guevarita con ella. Un éxito tremendo. Bueno, en Campeones, en Amor en Custodia y demás. Bueno, así que dicen que esta pareja inolvidable podría volver a la ficción para el año que viene, en el 2016. Ya están hablando con los guionistas, están poniendo en marcha este proyecto. Lo importante es que está el ok de los dos actores, porque tanto ella como él quieren volver a trabajar juntos. Así que veremos qué es lo que pasa si empieza a rodar esta ficción Solita, porque si el año que viene la llegan a volver a convocar para el jurado de demás, no sé cómo va a ser con los tiempos, como para complementarse con todo, pero bueno, Solita lo completo es que dijo que sí a esta nueva pareja con Laporte, así que volverán a la ficción prontamente en el 2016. No sabemos todavía en qué canal, pero están trabajando en eso. Muy bien. Y por el momento, hasta acá llegamos, ¿no? No, señores. Cuéntanos más. Tenemos más. Muy bien. Bravo, 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 bravo.